hola bienvenidas a un nuevo vídeo bueno vamos a comenzar aquí si fuera una mano natural en este caso yo lo estoy haciendo en la mano de práctica tendríamos que sanitizar todo este las herramientas y las manos y abrir porosidad sobre la uña yo aquí no lo voy a hacer y después de este redondear lo que es la punta de la uña como lo estoy haciendo yo aquí si la persona tuviera la uña larga la uña natural tendríamos que cortarla aquí yo solamente la redondea con la lima limpio el polvo y ahora sí voy a continuar con pegar los tips voy a estar usando este esta resina y voy a irlos midiendo de uno por uno y si veo que le queda muy bien de en cada en las dos esquinas de la uña si veo que queda bien voy a pegar el tip como pueden ver primero mido el tip le pongo la resina y recargo en el borde libre de la uña y presiono hacia enfrente para que no se creen burbujas aquí quise dejar esto para que si les pasa lo mismo de que el tip queda poquitito grande nada más sobre la uña podemos limarle las orillas para que quede muy bien no hay necesidad de subir o bajar un número podemos arreglarlo luego y aquí ya quedó bien y lo pegué vamos a estar usando ahora un corta tip y vamos a estar cortando al largo deseado aquí voy a medir para darme una idea de más o menos hasta dónde cortar todos los tips y dejarlas más o menos al mismo largo después como quiero hacer una punta coughing voy a estar usando estas tijeritas para cortar lo que son las los laterales de la uña para irle dando más o menos forma y no limar tanto con la lima de mano ahora con una lima 100 sobre 100 o una 100 180 vamos a estar ahora sí dándole la forma que queremos al tip este que es la cofin y voy a estar limando los laterales y el frente de la uña ahora con una lima 100 y el frente de la uña voy a limpiar el polvo y voy a estar usando estos brillos que son de organic este y voy a estar poniendo en zona de cutícula una perla de acrílico cover pink y voy a barrerlo hacia abajo después este aplico lo que es la los brillos en la punta de la uña y los voy a estar desvaneciendo hacia arriba no sé qué pasó con la grabación de las dos uñas del medio pero bueno en esto estoy haciendo una almendra y un poco alargada aquí trato de perfeccionarla un poco ya que no voy a limarla para darle más forma después voy a estar poniendo los brillos sobre la punta de la uña en este espacio acomodándolos muy bien en anclas de tensión voy a barrerlo hacia arriba de esta forma ya que no va a quedar así con la lima voy a estar quitando lo que me pasé y para después encapsular de esta forma con mi acrílico cristal todas las uñas esta es la uña que les dije que se me había pasado y no sé qué pasó con la grabación pero es algo muy sencillo como pueden ver y en esta pues más sencillo porque es solamente con cover pink y la voy a estar encapsulando también después de haber encapsulado todas las uñas voy a estar dándole de nuevo forma ya que cuando encapsulamos se pierde la forma y para perfeccionar la voy a estar con la lima 100 sobre 100 después con un con mi punta de seguridad de de la marca de pana voy a estar limando la superficie de la uña para que no queden bordos y otra vez aquí voy a limar los laterales de la uña muy bien y el frente para darle forma hecho todo esto voy a pulir todas las uñas y voy a estar limpiando lo que es el polvo muy bien para aplicar el gel finalizador después curaré el lámpara por 30 segundos aquí pongo resina para pegar este cristal y bueno te espero en el siguiente vídeo espero que te haya gustado mucho y nos vemos en la próxima adiós